¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy Comunicólogo y hoy tenemos una noticia, Joel, de no seas mamón para toda esta gente, porque AMLO está tomando la pastilla de la verdad. No mames de video que van a ver, porque no es que lo digamos este güey y yo, o Joel y este güey, sino que hay unos tipos que tienen ciertas opiniones del presidente de México que se van a ir para atrás, Joel. Así es, porque además, fíjate, parece que últimamente se anda sincerando López Obrador, ¿no? Primero expresó que era un peligro para México, y luego se sinceró diciendo que un gobierno sin corrupción no sirve para nada, y obviamente esto ha sido leído en la prensa internacional, como que AMLO se tomó la pastilla de la verdad, ¿no? De eso vamos a platicar, así que quédense y bienvenidos a Soy Comunicólogo y a Joel Díaz. A ver, Joel, ¿cómo que la pastilla de la verdad? Si este señor sacrosanto, cabeza de pañal, siempre ha dicho la verdad, güey. O sea, pregúntale a la red de placentas truncas de la red AMLO, a ver si nunca les ha mentido. Bueno, nosotros hemos demostrado una cantidad enorme de mentiras, pero últimamente como que se anda en modo honestidad, como que cambió el rol, y se está sincero. Fíjate, bueno, no sé si usted que nos escucha comparte la misma opinión que yo tengo, y no sé si tú la compartas, Hugo, en el sentido de que últimamente noto raro las conferencias de prensa del presidente. Arrastra la voz. ¿Se oye lo dice usted, Hugo, qué? En ratos me da la impresión de que anda dopado, o que anda hasta con sus copitas, ¿no? Muy temprano para que llegue pedo a chambear, güey. No sé. ¿Estás viendo que es la única hora que llega a chambear, güey? Pues, bueno, es que es lo único que hace en el día. Imagínate que llegue en vivo. No sé, pero mira, vamos a escucharlo, porque en este momento, te digo que hubo dos momentos de sinceridad, ¿no? Uno donde dijo que él era un peligro para México, lo acepta, por primera vez en su vida. Y el segundo es donde dice que un gobierno sin corrupción, pues no sirve para nada. Vamos a escucharlo de boca a él. Y mira, escucha cómo se le traba la lengua. A ver. ¿Cuándo hablan? Y un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Para nada. Sin nada. Simón. Sí, güey. No, a ti, la neta sí. No sé, digo. Yo siento que sí ha de estar muy cansado, güey. Yo creo que, güey, neta, levanta todas las mañanas, güey, y desmiente todas las realidades de este país. A huevo te debe de cansar, cabrón. O sea, por más que quieras inventar y que te sientas líder absoluto del pañano en la cabeza, cabrón, ¿te vas a cansar? Tiene que estar dopado. No sé, no sé, pero la verdad es que sí me da la impresión de que algo pasa ahí. Sí, a mí también. Digo, es un tema de impresión. Sí. ¿Estoy jugando? No tengo fundamentos para ello, pero sí, pues usted lo puede escuchar como arrastra la voz. Y no es la primera vez, lo ha hecho en varias veces. Y bueno, pues esto ha generado reacciones, ¿no? Porque todo el mundo dijo, pues, ¿cómo no? O sea, no que íbamos a hablar de que este gobierno era el de la honestidad. Que era la bandera principal de López Obrador, esa del pañuelito blanco y se bajan las escaleras de arriba para abajo. Y todas estas mentiras que nos dijo por mucho tiempo, ¿no? Y ahora reconoce que, pues, que es un peligro para México. Que hay necesidad de la corrupción. Pero fíjate, es un tema que no solo se quedó en el ámbito nacional, sino que ha trascendido fronteras. Y vamos a escuchar lo que dicen dos analistas argentinos sobre esta declaración de López Obrador. Está bien cagado. De la vecindad del Chavo. No sé por qué en algún momento me... Claro. Admite, sin corrupción no se puede. No, no se puede. No se puede. Bueno, es lo que decían también Néstor y Cristina en su momento, ¿no? Exacto. Si robamos, robamos para la política, ¿no? Exacto. Para hacer política. Exacto. Este López Obrador también blanquea. En el caso de AMLO, mirá vos qué paradoja. Porque él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, de toda la casta. La casta. La casta mexicana, ¿no? Y que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acordás, no? Es, pero no lo vendió. Un personaje muy pintoresco, López Obrador. No, tremendo. Bueno. Le está fallando un poco el coco, me parece, al presidente, ¿no? Me parece. No, me parece que tiene... Está un poquito lento. Me parece que el agua no le llega al tanque. O lo están medicando mal. Sí. Y el agua que le llega está media podrida, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Cámbienle la pastilla porque no le está haciendo bien. Dios mío, Dios mío. Pero por lo menos blanquea bien. Ese hijo, ¿viste? O no. Debe ser la pastilla de la verdad. O sea, es que le deben estar dando la pastilla de la verdad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tomate esta pastillita y largá todo. Exactamente. Sí. Bueno. El tema es que es un laxante por la boca el tipo. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Qué barro. Qué barro. Qué buen amigo que tiene el presidente Alberto Fernández, ahí Cristina. Sí. Estos son los ídolos. Sí, son los ídolos. ¿No es cierto? Los ídolos. Qué barro. Estos son nuestros socios. Güey. Nuestros líderes, ¿no? Políticos. Aquí. Yo creo que es. Miren, les voy a dejar algo claro. Cuando tú te quieras enterar de cómo es, cómo se vive realmente en México, tú tienes que ver la prensa extranjera, porque esa es la percepción que tienen el mundo de donde tú vives. Si tú te alimentas de las mañaneras, lo único que vas a lograr es vivir en una mentira por completo. Y entiendo que digas que hay medios chayoteros que nada más quieren tirarle al presidente, entonces ve medios extranjeros, ¿de acuerdo? Puedes ver, por ejemplo, los más de 40 medios en todo el mundo que sacaron lo del asesinato de los jesuitas en Chihuahua, que justamente vayan a ver el video de ayer, porque también está buenísimo que hablamos de eso. Bueno, y 40 medios internacionales hablaron de eso. Entonces, aquí argentinos vieron y escucharon, para la gente de Spotify, cómo se pitorrean de nuestro presidente de México. No sé si a ti, güey, te mueva, pero la neta, Joel, la neta, carnal, a mí eso sí me da pena, güey, porque esa mamada a mí no me representa, güey. Pues lo que pasa es que, mira, yo también, cuando lo escucho, un poco me causa risa, pero un poco también entiendo que no les falta razón de lo que están diciendo. Claro. ¿No? O sea, esa es la parte que muchos mexicanos cuestionamos en el pensar y actuar de López Obrador. Sí, güey. Y, pues sí, o sea, de repente tiene estos espasmos de sinceridad, ¿no? Que llevan a entender que la política, pues es una porquería, ¿no? Claro. Ellos mismos lo dicen, que Cristina Kirchner, allá en Argentina, decía que robaban para hacer política, ¿no? Y tú recordarás que López Obrador ha tratado de justificar el dinero que les ha llegado en sobres a través de decir que son aportaciones para el movimiento, ¿no? Así es. Y entonces puedes hacer un paralelismo en esta forma de pensar de estas personas que han gobernado en América Latina y que muestran... Y comparten ideología. Exactamente. ¿No? Comparten ideología. Está cabrón. Está cañón, pero mira, pues bueno, qué bueno que se empiece a sincerar López Obrador, que empiece a reconocer lo que cada día es más evidente en el gobierno de López Obrador. Ese es el tema fundamental, ¿no? O sea, ya no hay forma de negar que en el gobierno de López Obrador hay corrupción. Ya no hay forma de negar que esos familiares se han visto beneficiados del gobierno. Ya no hay forma de negar que hay un acuerdo tácito con el crimen organizado para favorecer las elecciones a favor de Morena en nuestro país. Y podría seguir enumerando cosas de lo mal que se está haciendo en el actual gobierno. Indudablemente, indudablemente. Mientras tanto, lo único que les puedo decir es que AMLO toma la pastilla de la verdad, puesto que, güey, neta, neta, decir que un gobierno sin corrupción no sirve y decir que es un peligro para México, aunque sea broma. Eso, en comunicación política, no se dice. Nunca. En la pinche vida se dice. Y comparto lo que dice Joel. Y estoy jugando diciendo que llega borracho. No, no, no. Es más, no tengo ni los recursos para saberlo porque estoy muy lejano a estar cerca de Palacio Nacional. Puesto que ahí separan muchos que les dan honoris causa por ser súper chayoteros, ¿no? Bueno, pero aquí mi tema es, si el presidente se le nota que se le va la voz, que cada día le cuesta, y de por sí habla lento, cabrón, y le cuesta más hilar el dominio del discurso, ¿es complicado? Sí, ojalá, de verdad, que termine bien su mandato y que le sea plena lo que le resta de vida, pero definitivamente no somos ni Joel ni yo los únicos que decimos que Andrés Manuel López Obrador sí tiene un problema muy complicado de salud porque se le nota en su forma de hablar. No tengo cómo decirlo y cómo comprobarlo, pero en su manera de hablar, de cómo inició a hoy, se le nota radicalmente. Deja unos comentarios, a lo mejor estamos Joel y yo muy equivocados, pero a lo mejor tú lo escuchas claramente y lo que nos hace falta a Joel y a mí es lavarnos los oídos, quizá, no lo sé, pero ahí se ve. Pues sí, el tema es que ya esta versión chusca del gobierno ya no solo es local, o sea, es un tema internacional que lo empiezan a ver en distintos países de habla hispana, pero también en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? En fin, yo ojalá que López Obrador tome pastilla de la verdad y nos diga que sus corcholatas no sirven. ¡Ah, la bestia!